¿Sabías que muchos niños abandonan la escuela por tener que trabajar para ayudar a sus familias? El único trabajo que tus hijos deberían tener es el de ir a la escuela. Ayúdalos a forjar su futuro, ya que terminen la escuela. Para poder saber más, entra a telemundo.com y busca El Poder de Saber. ¡Gracias!